Hola. Este es un tutorial especialmente indicado a las personas que utilicen Google Chrome en dispositivos con poca memoria RAM, o para los que usen habitualmente muchísimas pestañas al mismo tiempo. Se trata de una extensión para Google Chrome que soluciona su gran problema, que es una máquina de comer RAM. Hace tiempo implemento un sistema para suspender las pestañas inactivas, de forma parecida a como se hace en Microsoft Edge, pero, tras probarlo, en versiones betas y ver el alto consumo de CPU, lo descarto. Hoy hemos encontrado una extensión que hace lo mismo, pero sin que se aprecie un gasto significativo de microprocesador. Se llama AutoTab Discard y dejo el enlace a su página web en la descripción del vídeo. A continuación, comentaremos lo más básico, pues tiene muchas opciones que, a lo mejor, aburren al ser contadas. Lo primero es darle a añadir a Chrome, y para comprender su funcionamiento vamos a hacer clic con el botón derecho sobre su icono, el que nos acaba de instalar, para entrar en las opciones de la extensión. Lo primero es saber que descartar significa, poner en suspensión, algo que no entendí yo a la primera. Cuando una pestaña está en suspensión, no consumirá recursos y se podrá saber que está descartada gracias a las zetas, se puede decir que es como si estuviera durmiendo. Como pueden ver que la pestaña por defecto pasan a ser inactivas, a los 10 minutos después de no ser utilizadas, pero podemos cambiarlo. También es interesante que podemos poner automáticamente las más viejas de forma inmediata si ponemos cero. Por ejemplo, como está configurado ahora, la séptima pestaña más vieja ya entra en suspensión. Y si pongo aquí el número 2, la tercera más vieja. Interesante, ¿verdad? Otra opción importante es de si queremos descartar las pestañas que tienen reproduciendo contenido multimedia. Todas las demás opciones las dejo para ustedes, creo que ya empiezo a aburrir. Sí que es importante saber que podemos poner una pestaña de forma manual como descartada. ¿Lo ven? O las de un grupo, las de otras ventanas, o todas menos la que estamos utilizando, o todas las que están la derecha de las que estamos usando, o también a la izquierda. Bueno, es de las extensiones más útiles que conozco, no tiene desperdicio. Espero que os sirva muchísimo y haberme ganado un like. O mejor, he creado un canal de chistes, y necesito algunos, si me quieres dejar alguno en los comentarios, me encantaría. Un saludo y buen día. Gracias por ver el video.